Bienvenido al onceavo video del curso de física 1 el día de hoy veremos las operaciones con notación científica abordaremos la suma la resta multiplicación y división cuando se suman o restan cantidades en notación científica las potencias de 10 deben ser iguales tomando como factor común la potencia de 10 y sumando o restando los coeficientes sumar 8.3 por 10 a la 4 más 9.1 por 10 a la 4 este es el ejemplo más sencillo pues la potencia de base 10 10 a la 4 es la misma en ambos miembros de la suma así pues usamos 10 a la 4 como factor común y nos queda sumar los coeficientes el resultado es 17.4 por 10 a la 4 veamos ahora un ejemplo de resta donde los exponentes de base 10 son distintos restar 8.5 por 10 a la 8 menos 2.9 por 10 a la 7 en este caso hay dos posibles soluciones ya que podemos usar como factor común 10 a la 8 o 10 a la 7 como vimos en el video anterior para pasar de una potencia a otra bastará con recorrer el punto decir 8.5 por 10 a la 8 es lo mismo que decir 85 por 10 a la 7 ya que obtenemos el factor común procedemos a sumar o restar 85 por 10 a la 7 menos 2.9 por 10 a la 7 es igual a 82.1 por 10 a la 7 decir 2.9 por 10 a la 7 es lo mismo que decir 0.29 por 10 a la 8 escribimos el factor común y hacemos la resta de los coeficientes 8.5 menos 0.29 es igual a 8.21 ahora veamos la multiplicación y posteriormente veremos la división se multiplican primero los coeficientes y para las potencias de 10 se aplica la ley de los exponentes exponentes de la multiplicación los exponentes se suman algebraicamente x a la m por x a la n es igual a x a la m más n por lo tanto en potencias de base 10 se aplica como 10 a la m por 10 a la n es igual a 10 a la m más n multipliquemos 30.000 por 27.400.000 convertimos las unidades a notación científica ahora se multiplican los coeficientes 3 por 2.74 es igual a 8.22 se suman los exponentes de las potencias de 10 es decir 4 y 7 4 más 7 son 11 por lo tanto el resultado es 8.22 por 10 a la 11 para el caso de la división se dividen primero los coeficientes y para las potencias de 10 se aplica la ley de los exponentes de la división la cual explica que cuando la base es la misma los exponentes se restan algebraicamente x a la m sobre x a la n es igual a x a la m menos n que en potencias de 10 aplica como 10 a la m sobre 10 a la n es igual a 10 a la m menos n dividir 840.000 entre 3000 convertimos las cantidades a notación científica se dividen los coeficientes 8.4 entre 3 es igual a 2.8 se restan los exponentes de las potencias de 10 es decir 10 a la 5 menos 3 es igual a 10 a la 2 por lo que el resultado es 2.8 por 10 a la 2 eso es todo por hoy nos vemos en el siguiente video donde veremos instrumentos de medición y errores en la medición hasta la próxima hasta la próxima